¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasu Espero estén teniendo un día bastante, bastante bueno En este video vamos a hablar de bastantes cosas Nos pongo un poco atento Hoy se actualizo el juego Hay muchos cambios En el lobby, en el mapa Desafíos secretos Sabemos dónde están las monedas de XP secretas Que vienen en esta semana Las moradas y la dorada Y si tomamos todos estos cambios Vamos a tener un total de 53 mil puntos de experiencia Así es, 53 mil puntos de experiencia Así que quédense muy atentos Y les voy a enseñar todos los cambios en este video Así que vamos con el intro Bueno amigos, para este video vamos a poner un contador de cambios Porque hay bastantes Hay más de 10 Y lo primero que vamos a poder ver es aquí en el lobby Si nos vamos al pase de batalla Vamos a ver que la mesa de desafíos ha cambiado Ahora tiene un look distinto Como ven, si nos acercamos Regresa a lo normal Pero ahí tenemos un cambio Y es que este punto rojo que está ahí Que está señalando Es amerilla Es Galactus Así es amigos Se puede ver Galactus desde aquí Y en el mapa también Lo vamos a ver más adelante Ese es el primero de los cambios El segundo que vamos a ver Es que si nos vamos a los desafíos de Wolverine Vamos a ver que ya podemos ver los desafíos Y el estilo de Logan en el juego Ahora sí ya podemos ver a Logan Como se ve en el juego completamente Para que todos lo puedan ver en sus juegos Ya sea que estén jugando en PC Que estén jugando en Playstation En Switch, en Xbox Ya podemos ver a Logan Estos son los primeros cambios Que vamos a ver en el lobby Sé que son muy pequeños Pero bueno Estos son los primeros dos Para ver los demás cambios Ahora sí amigos Vámonos al mapa Porque vamos a ver distintos cambios Ya sea en cine O en el laboratorio de pruebas Entonces Vamos al mapa Ok amigos Lo primero que les vamos a enseñar Es el cambio que hay en esta zona En arenas ardientes Vamos a ver que se hizo un parque de remolques Ahí sale RB Park Y vamos a ver que las casas Ya están adornadas A lo que va a ser Día de muertos A ver si esta temporada Existe otro evento De Fort Nightmares Y vamos a ver que todo Está cambiado Ahora ya tienen luces Para que se vea Distinto nocturno Y para que todo esto Este más ad hoc Al mes de octubre Principios de noviembre Que es Halloween Para las que quieran ver La ubicación en el mapa Vamos a tener que ver Que es esta zona Que está aquí En arenas ardientes Vamos a tener ese cambio Este es el primer cambio Que hay en el mapa Que podemos notar Que está interesante Así que vamos a ver los demás El siguiente cambio Que vamos a encontrar Es en Dominio Doom Y vamos a ver Que una de las casas Que se encuentra ahí Va a estar adornada De Halloween Igualmente Vamos a ver en el mapa Exactamente donde se encuentra Esa casa Que es aquí En esta zona Y vamos a ver Que en esta zona Ya está la casa adornada Ya tiene gárgolas Tiene fantasmas Tiene distintas cosas Entonces es otro de los cambios Que vamos a poder encontrar En esta temporada El siguiente cambio Que vamos a encontrar Va a ser aquí En Salpiconeros Salados Y vamos a ver Que tenemos La tercera casa Que se encuentra Ya adornada Para Halloween Vamos a ver En el mapa Es esta casa Que tenemos aquí Y vamos a ver Que igual tiene su llama Igual ya tiene su hielo seco Ya tiene hasta las brujas Con sonido Todo Hay de todo Así que amigos Vamos con el siguiente cambio Otra de las casas Que van a tener un cambio Es aquí En Metrópoli Mercantil Va a ser Esta casa amarilla Que tenemos aquí Y como ven Está llena de telarañas Y de arañas Ahí tenemos hasta un osito Que está colgado De una telaraña Y ya está todo Ad hoc a Halloween Más cosas interesantes Vamos con otro de los cambios Y por último Y por último La última casa Que ha cambiado Que ha tenido Un look Más de Halloween Es aquí En setos sagrados Como ven Estamos aquí Setos sagrados Esta es la ubicación De la casa De igual manera Como pueden ver Ya tiene Su telaraña Vamos a ver Que también tiene arañas Alrededor Está bastante hecha Ya para Halloween Ahora vamos Por otra de las estructuras Grandes Que han tenido un cambio Y esta Ya nos va a dar XP Ahora amigos Les voy a enseñar El nuevo edificio Que se llama Hey Boo Es un edificio Que se estaba construyendo Desde la actualización Pasada Pero parece ser Que ya está Mucho más avanzado Hey Boo Se encuentra Atrás de setos sagrados Se los voy a enseñar En el mapa Aquí Pusieron una gasolinera También Los cuales nos van a ayudar A cargar nuestros vehículos Y Hey Boo No es la primera vez Que sale en Fornet Había salido anteriormente En Ciudad Comercio Y es una tienda De Halloween Lo cual va a traer Disfraces Va a traer Adorros para casa Va a traer Distintas cosas Como ven Apenas está haciendo No está completa todavía La tienda Tiene apenas unos muebles Tiene todo empacado Vienen cajas Pero próximamente Va a haber cambios En esta zona Entonces Ese sería Uno de los nuevos edificios Que se acaba de meter A esta actualización Otro de los cambios Que vamos a poder encontrar Es que ahora Los secuaces Se van a encontrar Justo en la presa Aquí está Esa es la presa Y vamos a ver Que ahora Están caminando Por esta zona Normalmente Se encuentran En ese edificio Acá está Atrás de la presa Y en esa parte También Están ahí Viendo las cosas Y están viendo Como se ve Toda la nave De Marvel A lo lejos Van a estar caminando Por esta zona Y más o menos Van a estar dando Vueltas en círculos En toda la presa Entonces Es otro de los cambios Ahora muy atentos Amigos Porque viene Lo que más Esperábamos Vamos a ver Que hay cambios En el mapa Donde hay desafíos Secretos Y en esos desafíos Secretos Vamos a poder conseguir 10.000 puntos De XP Lo cual Está increíble Y es que son Dos ubicaciones En el mapa Les voy a enseñar Ambas Solo se puede hacer El desafío Una sola vez Pero una vez Que nos acerquemos Nos van a dar El desafío De más buscado Así que Vamos a la ubicación Vamos a encontrar Que hay dos ubicaciones En el mapa En el cual Se puede ver Ese graffiti De Nomo En la pared Y se ven Estos robots Que están acá Cerca Si nosotros Nos venimos En cualquier Lista de juego Y nos acercamos A eso Nos va a dar Un desafío El cual nos da 10.000 de XP Yo tengo un video Aparte Explicando Donde se pueden Conseguir ese desafío Les dejo una tarjeta aquí Para que ustedes vean Ese La ubicación Está aquí abajo De la presa Esa es la primera ubicación Ahorita les enseño La segunda ubicación Ya sea que vayan A cualquiera de las dos Les va a dar Únicamente Una vez Los 10.000 de experiencia Para la segunda ubicación Donde se puede hacer Este desafío Es en esta parte En la cabecísima Gigante de tiburón Vamos a ver Que si nosotros entramos Vamos a tener De este lado Igual el grafite Si nos acercamos Igual nos daría La recompensa En caso de que fuese La primera vez Para los que quieren ver Exactamente la ubicación En el mapa Es en esta zona Vendrían Y aquí tendrían Otra vez La segunda ubicación De donde Completa ese desafío Ahora viene algo Más importante Porque venimos A enseñarles La ubicación De donde están Las monedas Moradas De experiencia De la semana 8 Y la moneda Dorada Eso quiere decir Que en esta parte Ya habremos enseñado La nueva ubicación Que nos da 10.000 de experiencia Por simplemente Entrar a la tienda Estaremos enseñando Donde está El desafío secreto Que nos está Dado 10.000 de experiencia Donde están Las dos monedas Moradas De XP Que también nos dan Bastante experiencia Y donde está La moneda Dorada De XP De esta semana Recuerden Las monedas Moradas Las vamos Y las doradas Las vamos a poder Obtener a partir Del día jueves Cuando los desafíos De la semana 8 Estén públicos Antes No las podemos Agarrar Pero les voy a enseñar En el mapa Exactamente Donde se ubican Ok amigos La primer ubicación De la moneda Morada Que va a salir El día jueves De la semana 8 Es en esta parte Vamos a ver Que esta es una gasolinera Que se encuentra En la mitad De la nada Y arriba De este árbol Exactamente Se va a encontrar La moneda Morada De XP Para los que quieran Ver en el mapa Estamos aquí Estamos adelante De la autoridad Esta es la gasolinera Que les digo Y la moneda De XP Se va a encontrar Exactamente Abajo de este árbol Que es aquí Donde estoy Nosotros tendremos Que subir Y en este árbol Vamos a poder Encontrar Nuestra moneda Morada De XP Justamente A esa altura Entonces Vamos con la siguiente Ubicación De la siguiente Moneda morada La siguiente Ubicación De la moneda Morada Va a ser En esta zona Vamos a tener Que venir Abajo de estos Pinos Y vamos a ver Que en esta zona Exactamente Se va a encontrar La moneda morada Para si quieren ver Exactamente en el mapa Estamos aquí Adelante de industrias Stark Justamente Del lado izquierdo Vamos a ver Que vamos a poder Obtener la moneda morada Como referencia Estamos al lado izquierdo Donde se encuentra El puente Este es el puente Y del lado izquierdo En esta zona Vamos a poder tener La moneda Aquí está un campamento También como referencia Y ya tendremos Las dos monedas moradas Ahora si Vamos a lo mero bueno La moneda Dorada de XP Donde se encuentra Y bueno amigos Para la ubicación De la moneda Dorada de XP De la semana 8 Va a ser Aquí En el acecho De Black Panther Vamos a tener Que venir A esta zona Y exactamente En la cola De la pantera negra Vamos a tener La moneda Dorada de XP En esta zona Vamos a tener Que venir Y recoger La moneda Dorada de XP Para los que quieran Miren el mapa Exactamente donde es Es hasta acá abajo Aquí está El acecho De Black Panther Y ahí van a poder Obtener Su moneda Dorada de XP Con esto Habremos visto Todos los cambios Que hay fuera del mapa Los que hay en el lobby Y los que hay en el mapa Pero antes de terminar Este video Hay un último bonus Un último cambio Y se los voy a enseñar Nada más porque Quiero que sean únicos Y lo vean Exclusivamente ustedes Así que Vamos con el bonus Y bueno amigos Para poder enseñarles esto Me tuve que ir Lo más lejos del mapa Como ven Hasta allá está el mapa Y nos tuvimos que salir Demasiado Y todo es para enseñarles Que hay alguien Que nos está visitando Y está más cerca De lo que creíamos Así es amigos Ya se puede ver A Galactus Ahí está Ya se ve Galactus Ya está muy cerca Ya no solo es una estrella Sino que Ya ahí se ve perfectamente Su sombrero Sus cuernos Sus ojos Y está viniendo Hacia acá De hecho Cuando tú le apuntas Con un sniper Hasta la música Cambia Cuando no le apuntas No hay música Cuando le apuntas Empieza la música Entonces amigos Este es el gran bonus Galactus Se acerca Y quien sabe Que es lo que vaya a pasar Bueno amigos Espero que este video Les haya gustado Ya tuvieron demasiadas Recompensas de XP Con ir al nuevo lugar Conseguir el desafío De los gnomos Con la próxima ubicación De las monedas Ya sean las moradas O las doradas Y ahora con Galactus Vaya que se vienen Cosas buenas Ya saben que si les gustó Pueden dejar su manita arriba Compártelos con sus amigos No olviden utilizar El código SASUV3 En la tienda Eso me ayudaría muchísimo Y yo los veo Hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye